bienvenidos a recetas de comidas deliciosas el día de hoy te voy a demostrar cómo hacer polvo de calabaza auyama ayote como le dicen tu país bueno tienen diferentes nombres en muchos países y aquí en nicaragua le decimos ayote son duros y cuando lo vayan a cortar tengan mucho cuidado de cortarse pongan una tabla pongan una toalla para que haya fricción y no se le vayan a resbalar o a cortar la mano o los dedos bueno vamos a usar solamente uno una calabaza y miren aquí tiene muchas semillas no vamos a botar las semillas vamos a dejar que se sequen y la vamos a tirar en el patio y ellas pueden crecer y de esa manera no tienen que comprar bueno van a quitar las semillas y también esas cositas que parecen pelos eso no lo queremos solamente queremos ahí están las semillas vamos a secarlas y después la vamos a sembrar es opcional pueden lavar cada trozo y una pregunta para ustedes alguna vez han probado un polvo de calabaza o de auyama o ayote y algunos se preguntarán y para qué sirve eso bueno ya les voy a decir sigan viendo si quieren vamos a terminar de enjuagar o lavar los trozos de calabazas y aquí tenemos una bandeja le voy a poner papel de aluminio porque hago eso porque quiero que me dure mucho tiempo y también va a ayudar a que no se nos vaya a pegar los trozos de calabaza vamos a ponerla y vamos a cocinarla dentro de un horno para que se suavicen solamente vamos a usar la parte de arriba la cáscara la concha no sé cómo le dicen en su país la parte de abajo no se usa vamos a meterla dentro del horno y si se tienen que cocinar ahí porque de esa manera el polvo tiene mejores nutrientes a 375 grados fahrenheit pueden cocinarla por una hora y media dos horas yo puse una hora pero después me di cuenta que le hacía falta en total son dos horas están caliente vamos a sacarla del horno y dejarla reposar bueno miren en los estados unidos venden café hay unas tiendas famosas que se llaman starbucks y ahí venden un café con polvo de calabaza y esto es algo dulce pueden endulzar su café pueden hacer postres le pueden agregar a sopas a muchas comidas la cáscara no la queremos solamente la parte de encima que algunas personas le pueden decir que es la carne toda esa fibra la vamos a usar y aquí tenemos ya todo lo que necesitamos para hacer nuestro polvo este deshidratador de comida viene con estas bandejas que tienen agujeros obviamente no podemos poner eso ahí que lo que tenemos que hacer es usar papel de envolver que en inglés le dicen parchment paper lo pueden comprar en tiendas como en costco amazon y miren estas bandejitas la ponen aquí le ponen ese papel que ustedes mismos cortan para que no anden comprando y van poniendo todo eso encima necesitan un deshidratador de comida son baratos cuestan como 60 70 dólares en la cajita de descripción de este vídeo le vamos a dejar el enlace ok como no pueden ver muy bien aquí porque el teléfono no graba muy bien yo le pongo 158 grados fahrenheit por 12 horas nos vamos a ir a dormir y al día siguiente van a estar secas duras aquí las tenemos porque se usa un deshidratador y no al horno porque si ustedes la ponen dentro del horno se les pueden quemar eso que está ahí es un negrito no es quemado eso era la parte de la calabaza que ustedes vieron que eran algo negritas pero no están quemadas porque a una temperatura de 160 grados fahrenheit es una temperatura muy baja no se le va a quemar nada simplemente va a deshidratar hay hornos carísimos que funcionan como deshidratador nunca he probado en una freidora de aire bueno van a cortar los trozos para que se le haga más fácil y van a poner todo en una licuadora potente van a comenzar a licuar muy bien y aquí va a salir nuestro polvo de calabaza vieron que rico es el sabor cuando ustedes le ponen a su café a su té a sus sopas wow es algo totalmente delicioso comienzan a licuar muy bien y le vamos aumentando la velocidad y ya van a ver parece hay una especia que se llama curcuma parece eso pero no lo es ok que es lo que tenemos que hacer después de haber licuado necesitamos usar una algo para poder que ese polvo nos vaya a quedar muy fino un colador es la palabra correcta ok que es lo que vamos a hacer vamos a comenzar a mover muy bien y yo uso un tenedor ahora si tienen un colador fino más grande que este va a ser más fácil más rápido cuando ustedes licúan a veces quedan trocitos aquí grueso lo ponen de regreso en la licuadora van a licuar y ya va a quedar el polvo muy fino ahí tenemos videos en nuestro canal de youtube de cómo hacer polvo de tomates de ajo de culantro de apio perejil de esto del otro wow pueden ser esto esto es natural no lleva preservantes no lleva químicos es totalmente natural damas y caballeros aquí tenemos nuestro polvo de calabaza que puedes hacer en tu casa y es importante guardarlo en un recipiente tapadito para que dure mucho tiempo me ha encantado muchísimo cuando hacemos café le agregamos un poquitito y vieran el sabor wow que rico le pueden agregar a sus batidos aquí hay vitaminas nutrientes que su cuerpo y su mente necesita espero te haya gustado el video dale me gusta compártelo suscríbete a mi canal si eres nuevo y regresa más a menudo siempre estamos subiendo videos aquí en recetas de comidas deliciosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!